www.feyyaz.com 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 ¿Creen esta locura hermano? ¡Que locura! ¡Que locura! ¿Creen esta locura? ¿Quieren montar botas y tal de esta vaina? ¡Que locura! ¡Que locura! Todo se ha reventado estoy grabando una más aquí ¡ay a la verga! ¡mira la locura! ¡no un pedazo! se ve que un tratabote ¡guau! ¡esto es increíble! ¡mira como le pega el motor! ¡chucha madre! ¡guau! ¡mira eso! ¡esto es increíble! ¡esto va para youtube! ¡el jigger suavecito! ¡ahí va! ¡mira esto! ¡pego! ¡lo pego con el jeep! ¡ay revertó! ¡ay revertí! ¡ay revertí! ¡ay revertí! ¡ay revertí! ¡ah! ¡ay revertí! ¡ay revertí! ¡ay revertí! ¡mira eso! ¡oh! ¡ah! ¡oh! ¡ah! 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 ¡oh no se ni pierde! ¡ah! 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 Esto es increíble Esto es increíble Están bailando Increíble Esto es increíble Puede carnet con una cincuenta Ahora sí Ahora sí Ahora sí A la cincuenta En la cincuenta En la cincuenta Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.